Nuestra estrategia es una nueva generación de puertas automáticas para las estaciones sencillas de Transmilenio. Mejores materiales, mejor desempeño. Esta estrategia lo que está buscando fundamentalmente es que el ingreso y salida de personas por las puertas de manera irregular ya no se siga dando. Son más seguras. Es bueno que diga, digamos, el tema de que se cierran, se abren. Y finalizando, un esquema de control electrónico de las puertas a través de un centro de gestión que nos va a permitir monitorear permanentemente cuando las puertas están funcionando bien, cuando están funcionando mal y actuar inmediatamente ante cualquier dificultad que se tenga por la operación de las puertas. Cada día, Transmilenio, cada día el sector movilidad y la Alcaldía Mayor trabajan por la seguridad de todos ustedes. Así que agradecemos el cuidado, agradecemos la empatía, agradecemos el cariño por nuestro sistema que nos mueve todos los días en Bogotá. Esta es la Bogotá que estamos construyendo. Alcaldía Mayor de Bogotá.